En Olivos estamos firmando el primer tramo del crédito educativo con la CAF. Mañana tengo un encuentro también con lo que es el ente directivo de la Corporación Andina de Fomento. Es una autorización del Gobierno Nacional, pero quiero aclarar que este crédito lo vamos a pagar los jujeños. Este es un crédito que vamos a pagar con la renta de la planta solar. Así que bueno, empezamos el primer tramo que es de 100 millones de dólares. Después hay un tramo que ya está también listo para que firme el decreto del presidente con el Banco Centroamericano de 60 millones de dólares. Así que ya diría, tenemos casi la mitad de los proyectos de la primera etapa listos con proyecto ejecutivo para licitar. Así que apenas firme hoy, de inmediato empezamos a poner en marcha toda la estructura administrativa para empezar a hacer las licitaciones. En la primera etapa construimos 139 edificios educativos. Tenemos un componente de los 100 millones de dólares, de 17 millones de dólares que son para conectividad, para empezar a comprar equipamiento y a mejorar la conectividad para todas las escuelas de la provincia. Este va a ser un año que va a ser importante porque va a haber mucha obra pública además, a partir de la construcción de escuelas y vamos a mejorar el tema del trabajo en un año que es muy difícil, muy complicado. Cambios curriculares, luego en el segundo bimestre ya empezamos con inglés, obligatorio desde primer grado y una hora más de clases. De 35 escuelas que teníamos con jornada extendida en 2015, ya estamos en 166 escuelas y queremos llegar al 100% para que los chicos estén más horas en la escuela, más horas estudiando y bueno, mucho más esfuerzo obviamente que es la única manera de salir.